Ahí van entrando, hola, 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 bienvenidos, ¿cómo andan? Bueno, mientras, los que van entrando ahí quiero que me digan si se escucha, si se escucha bien el micrófono y todo, para corroborar que funcione bien, hola, a ver quiénes entran ahí, a varios los conozco, hola Fer, ¿se escucha bien? ¿me saben decir algunos si se escucha bien? Bien, ¿de 10 dice? A ver, sí, buenísimo, bienvenidos, creadores hermosos, ¿cómo andan? ¿qué tal? Hacía mucho que no estaba en vivo, me parece, bueno, a mí me daba la sensación, feliz, nos vemos el 18, qué lindo, sí, en el workshop que se viene, se escucha perfecto, buenísimo, buenísimo, bueno, voy a bajar un poquito la musiquita acá, ¿cómo andan? Bueno, los voy leyendo, se escucha perfecto, hola, hola, bueno, bienvenidos a todos, ya extrañaba, yo extraño charlar, charlar ahora con este mundo de la virtualidad que la verdad que está muy piola, bueno, ahí se van entrando, si se escucha, todos dicen que sí, buenísimo, bueno, hoy tenemos un tema, igual yo planeé este tema de conversar un poco con ustedes sobre la creación y qué pasa cuando no sucede en nuestra vida aquello que deseamos, o aquello que queremos para esta experiencia, pero también tengo ganas de que me pregunten lo que quieran y de que charlemos un poco de todo, estamos acá, así que hay que aprovechar, bueno, van entrando, vamos a hablar un poquito de, sobre todo me planteaba en estos días esto del por qué, ahí esperen que voy a apagar acá esto para que me haga ruido, ahí está, por qué muchas veces no sucede, me dejaron algunas preguntas, ¿no? pero por qué muchas veces no sucede aquello que deseamos, ¿no? en nuestra vida, en esto de que somos, y yo por eso siempre les digo hola creadores, no es casual que les diga eso, la verdad que siempre empezó como algo espontáneo y después quedó como un mantra de esta comunidad creadora, porque el hola creadores tiene que ver con el despertar al creador que habita en cada uno de ustedes que dicen acá, estoy haciendo biodeco y no sucede, bien, bien, por eso me interesaba mucho esto, porque sé que hay muchas personas que por ahí dicen yo estoy emprendiendo como este camino del autoconocimiento, este camino del meterme para adentro a buscar el origen de lo que hoy me sucede en mi vida y las cosas no cambian o las cosas cambian a medias o directamente no siento que haya ningún movimiento, ¿no? a veces siento que en mi caso voy mucho a sanar el pasado pero no puedo crear hacia adelante qué linda reflexión Fer, porque un poco en esa reflexión está inspirado el próximo workshop online que voy a brindar que es un encuentro del 18 que alguien decía ahí recién, 18 de septiembre, porque es real que nuestra vida y nuestra realidad se gesta en el pasado, en ese aparente pasado, es decir, somos el resultado de nuestras historias pero a veces nos agota ir tanto al pasado y de repente no emprendemos ninguna decisión hacia adelante y de lo que se trata es de poder encontrar un equilibrio entre pasado, presente y futuro ya sabemos, bueno, yo digo ya sabemos porque por ahí yo lo tengo integrado pero uno sabe que la noción del tiempo es una ilusión que en realidad todo es un instante eterno y que pasado, presente y futuro convergen en un mismo punto pero en esta experiencia dual, en esta experiencia humana que hacemos que venimos a transitar y a trascender algo, el tiempo existe de manera lineal lo percibimos de manera lineal y entonces cuando en el presente ocurre lo que no quiero o no ocurre lo que quiero, tengo que preguntarme para qué bueno, ahí veo que se van sumando varios, van entrando, saliendo y demás entonces un poco en esta reflexión que leía y recién está como basado en este próximo workshop y este vivo también, de preguntarnos esto del para qué no, para qué no sucede igual siempre yo trato de encarar este, el para qué no sucede lo que deseo en mi vida miren, les voy a contar que en mi propia experiencia yo pasé por lo menos no sé, a ver, seis años de mi vida haciéndome la pregunta de para qué no sucede en mi vida lo que yo deseo, ustedes no saben todo lo que yo soñé, sentí y busqué tal vez hacer algo de lo que hoy hago creo que lo que hoy hago y a lo que me dedico y lo que es mi vida superó mis expectativas, recibí mucho más de lo que esperaba pero me pasé por lo menos seis años haciéndome la pregunta de por qué a mí no por qué a mí no me pasa, con todo lo que estoy estudiando, con todo lo que estoy aprendiendo con todo lo que supuestamente estoy resolviendo, no sucede y me pasé seis años y a veces me frustraba muchísimo porque yo buscaba una salida en mi vida de poder hacer lo que me gustaba, de poder vivir de lo que me gustaba de poder construir una vida feliz, poder construir vínculos sanos bueno, un montón de cosas por eso los entiendo en esa pregunta del por qué no me sucede por qué esto no sucede como yo quisiera y la verdad es que las cosas realmente empezaron a cambiar en mi vida de una manera trascendente, es decir, a una velocidad que yo no conocía cuando entendí e integré en mi experiencia el concepto de que soy la creadora de mi realidad que es una palabra que últimamente ya está tan de moda que la despasamos por alto y no basta que digo soy la creadora de mi realidad y a los diez minutos estoy puteando al vecino porque no me gusta lo que me está pasando en la vida no está mal, ni bien pero digo, si nos quedamos ahí nuestra realidad no cambia entonces, mi realidad comenzó a cambiar de manera sustancial cuando yo comprendí e integré el concepto de ser creador o de ser creadora de la realidad que me parece un concepto muy profundo que siempre digo que no es un concepto teórico es un concepto que hay que integrarlo en la práctica pero que tiene un montón de claves o de secretos, entre comillas lo pongo para ir develando a lo largo del camino que ser creador no tiene que ver solamente con descubrir qué cosa del pasado me traba en el presente esa es una parte de la fórmula, por así decirlo pero ser creador no tiene que ver solamente con encontrar en el pasado lo que me está trabando en el presente eso es uno de los primeros eslabones de la cadena después de eso vienen un montón de cosas y se abre un proceso enorme en el que me tengo que descubrir y autoconocerme yo tengo algunas preguntas que ustedes me fueron dejando hoy esto es moneda repetida pero sabemos que la realidad se crea en base a leyes sobre todo del inconsciente biológico en esta realidad que da para hablarlo mucho pero en donde todo lo que dio por resultado vida a lo largo de la historia hay que repetirlo y todo lo que dio por resultado muerte hay que tratar de evitarlo, de no repetirlo esa es una premisa que si ustedes ven si alguno por ahí es nuevo acá puede ver cualquiera de los videos que yo tengo subidos a mi canal de YouTube o en esta misma cuenta y va a encontrar un montón de información ahí ¿qué dice? mi realidad empezó a cambiar cuando además de trabajar en consulta hice aperturas ahí comprendí lo que es ser creadora claro, más allá de la herramienta es que comprendiste y lo integraste y ese es un concepto que se integra en la práctica bueno, me están llegando solicitudes para estar en el vivo pero no, después cualquier cosa vemos ah bueno, no, ya son solicitudes me distraje ahí entonces, con esta premisa que les decía recién respecto a las leyes de la creación y de cómo se crea la realidad tenemos que tener en cuenta que el asumirse creador es muy importante para transformar cualquier situación de nuestra vida y alguien me preguntaba hoy por las creencias familiares y cómo romperlas bueno, si ustedes ven acá en el vivo abajo en el signo de preguntas que hay un dibujito con un signo de preguntas pueden dejar ahí su pregunta para que yo la pueda contestar ¿sí? la dejan ahí y en un ratito empezamos a contestar las preguntas mientras las van dejando hola, hola pero me preguntaban por las creencias familiares y obviamente muchas veces por ejemplo tenemos un determinado conflicto en nuestra vida hay algo de nuestra vida que no sucede como queremos encontramos el origen en nuestro pasado porque encontramos y descubrimos que determinadas historias de mi pasado impactan en mi presente y hacen que yo cree esta realidad que tal vez no me gusta pero muchas veces no somos conscientes entre otras cosas de que para transformar este presente uno de los pasos necesarios que voy a tener que tomar tiene que ver con desobedecer esas creencias familiares esos mandatos familiares esas fidelidades familiares esas creencias que se han venido repitiendo generación tras generación y hay muchas creencias familiares que nos limitan entonces yo creo que lejos de romper con las creencias familiares lo que tenemos que intentar hacer es transformarlas crear tu propia verdad crear tu propia creencia tu propia verdad tu propio lema de vida ¿sí? entonces romperlas de alguna manera significa querer cortar con un pasado que te pertenece es decir vas a cortar con vos misma como acto simbólico puede ser lindo hacerlo pero después en algún momento vamos a tener que desobedecer a esas creencias y desobedecer a esas creencias puede significar renunciar a algo que no va más en mi vida cambiar de trabajo separarme dedicarme a otra cosa que es diferente a lo que se esperaba de mí alejarme de vínculos que no los quiero más en mi vida expresar mi manera de pensar y de sentir decir quiénes somos yo diría que es una de las creencias familiares más fuertes de romper porque por lo general venimos de clanes donde nos ha costado mucho poder revelar nuestra identidad profunda de quién soy qué pienso y qué siento generalmente nos callamos nos guardamos emociones nos reservamos un montón de cosas por miedo al que dirán por miedo a expresar lo que siento porque qué va a decir mamá qué va a decir papá qué van a decir mis tíos qué va a decir mi abuela qué va a decir mi abuelo si yo revelo esto que soy y de repente uno le va perdiendo el miedo a quién quiere ser entonces esa es una de las de los pasos necesarios en el camino de transformación y de evolución y también el hecho de que cuando hablo de crear la realidad que merecemos siempre igual vamos a estar en constante evolución no es que algún día llegamos a la cima de la montaña y de repente se terminó la búsqueda el que terminó la búsqueda se nos fue ¿no? en esta experiencia estamos para eso y en un punto tiene que ver con también bajar un poco esa expectativa de que cuando logre tal cosa esto se va a terminar porque lo que sucede con el asumirse creador es que uno luego empieza a tener la práctica constante de que ante cada hecho de nuestra vida lo puedo leer de manera consciente ¿sí? es decir cada evento de mi vida cada situación cada hecho que va sucediendo yo ya lo puedo leer con el para qué lo estoy creando ¿sí? en el ejercicio obviamente para mí por lo menos de ser consultora en decodificación es un ejercicio que lo tengo recontra practicado porque me dedico a eso y me apasiona yo siempre digo que soy como Sherlock Holmes con la lupa buscando y cuando encuentro la historia me parece grandioso yo soy una apasionada de eso pero no se trata de ser un experto sino de poder leer tu propio universo de poder entender para qué sucede esto acá y qué te está queriendo decir y qué mensaje te está dando a ver que tengo preguntas a ver a ver a ver bueno no sé acá se están comentando entre ustedes me hacen morir de la risa a ver dicen uff lo que se espera de mí ser fuerte porque también está el peso de lo que uno mismo espera de uno obviamente lo que a ver acá tengo preguntas esperen hay una que me gusta a ver esperen esperen acá tengo una pregunta a ver si se ve ahí sí me acerqué mucho dice comenzar las cosas con mucho entusiasmo y no terminarlas se relaciona con algo bien yo voy a decir varias cosas de esto comenzar las cosas con mucho entusiasmo y no terminarlas se relaciona con algo primero yo me preguntaría si eso que empecé con entusiasmo es realmente lo que quiero punto número uno sí porque tal vez no lo es y tal vez esa pérdida de entusiasmo tiene que ver con que no me interesa yo en mi vida empecé muchas cosas con entusiasmo miren yo empecé a estudiar abogacía con mucho entusiasmo y al año y medio a los dos años se me fue el entusiasmo y claramente tenía que ver con que no era mi lugar ese no era para mí entonces en primer lugar sería sumamente honesta con esa respuesta porque a veces nos perdemos en las ramas miren es como es tan fácil buscar el origen de lo que nos pasa en ese pasado de nuestro clan porque nos evita entrar en contacto con nosotros mismos es muy fácil encontrar el origen de lo que me sucede en mi abuela porque evito encontrarme con la persona que tengo más cerca que es conmigo mismo conmigo misma entonces en primer lugar yo ante esa pregunta me respondería honestamente si esto que empecé con entusiasmo lo quiero hacer y lo quiero seguir si lo quiero seguir pero de verdad hay algo ahí que no me deja avanzar yo también lo que miraría es hablando de esto de estoy creando esta realidad me quiero enfocar en esta parte estoy creando en esta realidad aparentemente ella quiere concretar algo que al final se entusiasma lo emprende y después se pincha o no avanza o pierde el interés entonces teniendo en cuenta que estás creando esta realidad la pregunta es para qué entonces por eso me parece que en primer lugar la respuesta honesta es esto es lo que quiero esto es lo que me gusta así de este modo como lo emprendí es lo que deseo si la respuesta es sí y la cosa no se da ahí miraría por ejemplo qué pasó la última vez que emprendiste algo o la primera vez que emprendiste algo qué pasó la primera vez que emprendiste algo similar o algo en tu vida y cómo terminó cómo resultó a ver qué pasó ahí para mí no están lejos en primer lugar ay me encanta esta pregunta cómo hago para ser creador bien no tenés que hacer nada porque ya lo sos ya sos creadora lo creamos o no ya estamos creando nuestra realidad alguien me podrá decir no, no, no yo no soy creadora de mi realidad yo no creo nada ok seguí en piloto automático no pasa nada sí yo viví en piloto automático 20 y tantos años de mi vida ya sé cuál es el resultado de vivir en piloto automático sí entonces de lo que se trata es de despertar al creador que habita en ti que habita dentro tuyo por eso el próximo workshop online que voy a brindar que ya hay un montón de personas anotadas que estoy súper feliz y que todavía están a tiempo de inscribirse porque es el 18 de septiembre sí que está ahí en mi en mi Instagram lo tienen publicado y si no escriben ahí en los canales de contacto por eso ese workshop se llama despierta a tu ser creador porque muchas veces creemos que lo tenemos que salir a buscar afuera y está dentro es cuestión de despertarlo la pregunta no sería cómo sé que soy creadora sino cómo lo despierto cómo comienzo a encarnar y a habitar a ese creador que vive en mí y fíjense que digo a ese creador que vive en mí no es Florencia que vive en mí quién dice quién está diciendo que vive en mí quién es la persona quién está hablando cuando yo digo el creador que vive en mí es decir hay algo más que me está habitando entonces tenemos que despertar a ese creador la vida se saborea muy distinto cuando yo empiezo a ser consciente de para qué estoy acá hoy alguien me dejó me dice esto no es una pregunta pero me dice yo me estoy preguntando quién soy y quién deseo ser y me pareció genial esa pregunta porque a veces nos perdemos en las ramas por las ramas del árbol y nos olvidamos de preguntarnos quiénes somos y quiénes queremos ser es muy importante tener en claro eso y si no lo sé bueno me voy a ir descubriendo en el proceso pero cuando me pregunto quién soy es ahí cuando puedo empezar a decir quién está acá adentro hola a ver hay alguien hay alguien acá y claro que hay alguien más y que hay algo más somos energía no somos solamente un cuerpo no somos solamente una mente somos mucho más siempre digo que somos seres integrales entonces el preguntarnos quiénes somos y quiénes deseamos ser también es empezar a hilar toda esa información que tenemos hacia el presente y futuro y no quedarnos tanto en el pasado que a veces es necesario y se emprendí muchas cosas en mi vida y renuncié o fracasé hace unos días desde mi trabajo con mi familia hace unos días dejé mi trabajo con mi familia porque no me sentía feliz ni bien de salud cada vez que iba así que estoy en pleno proceso de crear divino bueno Barbie yo también pasé por esa situación de dejar un trabajo quizás en condiciones que no eran las mejores porque no estaba armada pero te vas a dar la posibilidad eso es lo que me parece lindo tomé conciencia de algo esto no me hace feliz y ahora qué hago hay algo que yo digo que es qué viene después de que me asumí creador y de que empecé a comprender el para qué de lo que me sucede hoy es decir tengo un conflicto tengo una situación tengo un síntoma voy a buscar qué historia tiene detrás la encontré y ahora qué hago le suena esa pregunta de y ahora qué carajo hago y ahora qué hago es una pregunta que yo creo que la voy a poner en el puesto número uno de todas las preguntas que me mandan qué tengo que hacer qué hago bueno para ese qué hago por un lado yo les digo no hay una respuesta que yo te pueda dar porque el qué tengo que hacer es sólo tu respuesta pero si hay un montón de tips y de claves que para mí son muy importantes a tener en cuenta a la hora de preguntarme y ahora qué hago esas respuestas del y ahora qué hago las voy a desarrollar todas en el workshop del 18 de septiembre porque da para un montón pero les voy a ir contando algunas y entre esto de y ahora qué hago bueno una de las cosas y ahora qué hago es qué paso voy a dar si yo me quedo quieta si yo me quedo quieto mi universo se detiene solemos esperar a que algo suceda para dar el paso no voy a esperar a que tal cosa pase para cuando vos entendés que la creación de la realidad no funciona así es el creador el que orquesta su realidad hace muchos años yo me acuerdo que me empecé a definir como una maga de la materia yo digo que somos magos de la materia pero no magos en términos de ah ay no sé puse la varita mágica y de repente apareció un salió el conejo de la galera sino de que yo dirijo mi creación no desde la soberbia sino desde el absoluto poder que reside dentro nuestro somos demasiado poderosos nos da terror el poder que tenemos nos da mucho miedo el poder de transformación y de evolución que tenemos y el poder de creación asusta mucho asusta mucho entonces a veces es mucho más fácil quedarme en lo conocido en lo que ya conozco por eso da tanto vértigo el salto al vacío por eso da tanto vértigo el salto a la nada provenimos de la nada de todo esto voy a hablar en el web yo me están haciendo guardar de todo lo que estoy armando en el powerpoint que es genial a ver qué dice no esta a ver qué dice desde que estoy haciendo las sesiones con vos veo cambios en todos los aspectos de mi vida con altibajos pero me siento liberada la súper recomiendo ay gracias Patsy qué linda bueno es que no soy yo son ustedes son ustedes y en este juego estamos acá pero es cada uno haciéndose cargo y haciéndose responsable de su transformación esa es la parte ah bueno acá viene ¿dónde estás viviendo flor? me llega todos los días esa pregunta ¿de verdad quieren que les responda dónde estoy viviendo? ¿quieres saber dónde estoy ahora? ¿dónde está flor? ¿dónde está Wally? esto va a ser como la búsqueda de yo soy de la época donde está Wally ¿dónde está viviendo flor? todos los días me preguntan todos los días digo algún día voy a hacer un vivo contando tengo mucho para contarles de esto ahora estoy en Argentina y ahora estoy en mi ciudad natal en Córdoba capital en este momento estoy en Córdoba capital pero bueno sigo viajando así que ya les iré contando un poco más de eso pero todos los días me preguntan alguien me preguntó el otro día ¿de dónde sos? del mundo le contesté porque no tengo respuesta ¿no? bueno en ese caso por ejemplo para mí ha sido también romper con muchas creencias y con muchos mandatos ¿no? cuando a veces preguntan ¿de dónde sos? ¿no? o ¿dónde vivís? como si tuviese que haber un solo lugar a donde vivimos ¿no? bueno no es mi caso amo Córdoba sí yo estoy acá ahora la vida se torna increíblemente hermosa cuando comenzamos a tomar conciencia sí cuando comenzamos a tomar conciencia y asumimos la creación de nuestra vida somos magos somos muy poderosos y el poder de creación y el poder de creación y de manifestación que tenemos es enorme lo que sucede y yo creo que al menos como yo lo viví tenemos un enorme poder para crear una realidad que supera nuestros deseos y supera nuestras expectativas que va más allá de lo que a veces deseamos pero muchas veces ese creador que yo soy lo tengo que pulir durante mucho tiempo y tengo que hacer un trabajo profundo porque tengo que tratar de vaciarme de todo aquello que hasta hoy lo único que ha hecho es condicionarme o apagarme o achicarme ¿sí? entonces cuando por ahí yo repaso a veces mi propia experiencia no es que de un día para el otro yo agarré una varita mágica y mi realidad cambió sino que durante mucho tiempo en silencio sembré y limpié el terreno ¿sí? de mi vida para que hoy puedan empezar a florecer un montón de aspectos y otros que todavía están otros que todavía están en construcción o están estoy regando la siembra ¿no? pero se trata cuando el terreno está lo suficientemente limpio cada vez más tu poder creador se expande ¿sí? y de repente te empezás a dar cuenta que no hay límites vuelvo a hablar no hablo desde la soberbia porque somos humanos y somos mortales mientras estemos en esta experiencia así que hay una parte que siempre se nos va a escapar pero la vida con conciencia tiene otro sabor porque soy consciente de lo que estoy viviendo soy consciente del para qué soy consciente del propósito y del sentido que tengo acá entonces como hoy les decía en un comienzo mi vida cambió sustancialmente cuando yo entendí que era la creadora de mi vida y que no había nada externo a mí que no había nada por fuera que no había nada que tuviese que cambiar para que mi vida cambie y me puse las cosas al hombro y a laburar a laburar en mí desde muchos aspectos ¿sí? y después a veces también el mundo de los rituales es un mundo maravilloso para el creador que llevamos adentro el mundo de la magia esta cosa de si somos magos somos magos ¿por qué? porque la realidad no es más que energía ordenada de un determinado modo que conforma la materia que vos podés percibir con tus sentidos somos gestores de esa energía y del orden que tiene esa energía entonces hasta hoy tal vez estás programado o programada para ordenar la energía de un determinado modo para crear un pedazo de materia que se llama no sé silla y vos querés crear una mesa pero la información que traes sabe cómo armar una silla no una mesa ¿sí? y tiene la orden de armar una silla entonces tenés que descubrir para qué para qué se ordena de ese modo la materia para qué se ordena la materia de tal modo que todos tus proyectos fracasen que ningún proyecto prospere que todos los proyectos a mitad de camino se pierdan ¿sí? para qué la materia se ordena de ese modo en tu universo ¿sí? bueno acá juegan mucho las leyes de la creación que da por otro capítulo y que hay videos míos hablando de eso ¿sí? pero pero se trata de eso de encontrar el sentido y después podemos armar podemos gestionar la energía del modo que querramos es increíble que dice tengo que sacar todo lo que tengo dentro para hacer espacio a que entre lo nuevo para hacer espacio a que se manifieste lo nuevo ya está ahí todas las posibilidades están pero es hacer espacio para que se manifieste lo que ya está ahí y que siempre estuvo ahí para vos ¿sí? tengo que sacarme tengo que romper con muchas estructuras a veces te da mucho miedo romper con las estructuras propias y con las creencias porque de repente el mundo va por una dirección y vos vas para el otro lado ¿no? y lo recomiendo igual bueno a ver acá alguien que ya me venían preguntando Flor a ver esperen esperen este que decía ¿qué puse acá? tips diarios para la felicidad bueno les voy a contar algunos míos me gusta esto que me pregunten a ver qué les puedo yo les voy a contar mis tips cuáles son mis tips mis maneras de encarar el día y todos los días de mi vida desde hace mucho tiempo y muchas cosas uno las puede ir haciendo y otras van a requerir un proceso lógico en primer lugar cuando me levanto a la mañana que me gusta levantarme bueno me gusta levantarme tempranito en general y yo lo que voy sintiendo es que cuando uno se asume creador se pone en sincronía lógicamente pero de una manera armoniosa con la naturaleza y con con la tierra pues somos hijos de la tierra entonces te empezás a poner en sincronía con con eso con ese timing con esos tiempos de la naturaleza en donde por ejemplo los animales no se levantan a la hora de la siesta se levantan cuando sale el sol y se van a dormir cuando está oscuro y un poco que tu biología empieza a funcionar como con esos ritmos te sentís como en equilibrio y como en eje pero eso empieza como a llegar solo entonces me levanto temprano me gusta mucho siempre me preparo un mate y lo primero que trato es de agradecer agradecer el estar viva chicos la vida es hoy yo les puedo dar toda la teoría que quieran pero ustedes se pusieron a pensar alguna vez que ustedes no saben si mañana se van a despertar literal 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 entonces primero doy gracias por este cuerpo que creé para transitar esta experiencia decidí habitar este cuerpo y por qué digo esto porque la muerte ha sido algo que por lo menos en mi vida ha rozado desde que yo soy muy pequeña muertes muy trágicas además entonces yo sé lo que es que se acerque la hora de irte ¿no? de finalizar esta experiencia entonces honro mucho la vida y lo agradezco entonces me parece un tip que es así de simple y así de profundo ¿no? y después una de las de las cosas que más hago durante el día ya como un automático también tiene que ver con el estar atenta a las creaciones de mi de mi universo ¿no? por ejemplo miren hoy iba caminando para el gimnasio hoy todas las mañanas tempranito y venía pensando en en esta en esta decisión de de bueno de para dónde sigo viajando y cuál va a ser mi lugar y qué sé yo y entonces venía caminando y de repente paso por un lugar que tenía un cartel gigante que decía kiosco maxi kiosco el nido y era un nido y yo digo ¿por qué? ¿por qué me ponen este cartel acá? ¿no? y digo claro es un conflicto de nido el que estoy teniendo ya sé lo que tengo que ir a trabajar ¿no? me creé esa situación para hablarme de mi historia podría haber en otro momento de mi vida pasado por ese cartel que me daba exactamente lo mismo ¿sí? es decir estoy atenta a las señales de mi creación tampoco se vuelvan locos porque uno no puede estar cada cinco minutos preguntándose qué quiere decir la gota de lluvia que está cayendo contra la ventana ¿no? y después estaba pensando hoy también en otra situación de mi vida que tiene que ver mucho con mi pasado y de repente me encuentro con un cartel que hablaba de los pueblos originarios y el cartel se llamaba un cuadro en realidad el cuadro se llamaba las huellas del pasado y yo dije basta basta de señales ¿no? pero las señales uno las está creando entonces yo estoy muy atenta a mi creación y a todo lo que va aconteciendo y sobre todo me voy voy viendo todo lo que lo que para dónde tengo que ir ¿no? qué tengo que buscar y después es el agradecimiento es el cuidar mi cuerpo es un tip que me parece muy importante cuidar el cuerpo me parece sagrado cuidar el vehículo yo lo descuidé durante mucho tiempo y hablo de cuidarlo con la alimentación de cuidarlo con la actividad física de cuidarlo con los aromas con lo que más te guste ¿no? pero me parece que cuidar el templo que tenemos no nos aleja del creador que somos sino que nos acerca mucho más a estar en resonancia con eso ¿no? bueno después siempre me gusta mucho anclar los olores la música yo soy amante de la música entonces para mí la música despierta la música despierta el espíritu la música despierta el espíritu entonces para despertar a tu creador música la que más te guste ¿sí? y después quieras o no mi trabajo me hace estar conectada todo el tiempo conmigo misma a veces entro a las redes sociales y miro los mensajitos que me van dejando las preguntas que me dejan y siempre hablan de mí misma y me traen un mensaje ustedes también entonces me parece que es como muy lindo crecer en comunidad porque uno se acompaña y se sostiene un montón ¿no? y otras veces como tip para la felicidad es dar los pasos en tu vida que te acerquen a la felicidad y todos sabemos cuáles son esos pasos no nos hagamos los boludos porque todos lo sabemos ¿no? tarde o temprano sabemos hacia dónde tenemos que ir qué es lo que queremos saben por qué muchas veces no vamos hacia lo que queremos por miedo porque creemos que no somos capaces ¿no? entonces yo lo que trato de contarles es que sí todos tenemos esa capacidad y de inspirarlos a que se animen a vivir la vida que desean esta vida es una sola por lo menos esta experiencia ¿qué vamos a hacer? aprovechemos ¿no? bueno hay un montón de cosas más que dice tu nido es este claro acá en Córdoba es mi nido porque acá me gesté y acá nací ¿no? pero bueno cada cual lee lee su universo a su manera ¿qué música te gusta? ¡ay! me gustan muchos me gustan muchos 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 géneros ¿no? me gusta qué sé yo me gusta bueno me gusta mucho Michael Bublé me gusta Pablo Alborán me gusta ¿qué me gusta? un montón chicos me gusta Belpintos me gusta la música vieja me gusta el jazz me gusta la única música que no me gusta mucho es la heavy la música pesada ¿no? después hay una musiquita que se las recomiendo mucho que si quieren después se las recomiendo por acá en Spotify que es la música de las hadas música de las hadas es música muy angelical y muy suave que a veces me la pongo todas las mañanas ¡ay! me transporta por un rato es como una meditación viva música de las hadas se llama no me refiero a tu nido al que creas con toda esta gente que te escucha así ¿para qué estaré? a ver esperen que Alborán ponen acá yo lo fui a ver a Pablo Alborán le amo a ver hay un montón de preguntas dice tomé conciencia de que no quiero trabajar más a donde estoy pero me auto boicoteo ¿son mis limitaciones? a ver tomé conciencia de que no quiero trabajar a donde estoy pero me auto boicoteo ¿a qué te referís con me auto boicoteo? ¿no me animo a hacer lo que quiero? ¿son mis limitaciones? y sí sí porque no hay nadie que te lo esté impidiendo ya sabes qué es lo que no querés a veces no sabemos lo que queremos pero podemos empezar por lo que no queremos como cuando les leí esta pregunta de quién deseo ser tal vez no lo sé tal vez no tengo la respuesta yo hay un montón de cosas que no sé qué quiero ser o qué deseo ser en mi vida pero sí sé lo que no y cuando sabes lo que no ya lo sabes la pregunta sería ¿qué sentís que te impide dar el paso hacia lo que sí deseas? ¿sí? ¿qué te impide ir por aquello que deseas? ahí puedes llegar a tener una respuesta tampoco hablo de dar un salto al vacío es decir de saltar con todo al vacío sin armar un plan o una no sé una idea de hacia dónde quiero ir o de tener como un plan de salida ¿sí? hay veces que está bueno armarnos armarnos creo que esto en algún vivo alguna vez lo compartí de que sé que sé que me voy a tirar al vacío desde un precipicio probablemente tenga que construir un paracaídas como para que la caída la pueda amortiguar y no sea tan desastrosa porque probablemente si no tengo un paracaídas cuando me lance voy a llegar a tierra pero me voy a quebrar todos los huesos me voy a romper toda y a veces a veces es necesario ¿sí? yo siempre cuento que cuando sané mi celiaquía una de las decisiones que tuve que tomar fue dejar de trabajar donde trabajaba y en ese momento salté al vacío o sea era ahora o nunca yo no podía tolerar más estar ahí entonces me fui pegué un portazo y me fui y eso es lo que la flor de ese momento pudo hacer no la juzgo flor de ese momento con los recursos que tenía pudo hacer eso ¿sí? pero creo que el aprendizaje que me quedo de ahí es que uno puede darse el tiempo de reconocer sus propias sombras que le impiden dar ese paso y entonces dar el salto mucho más armada con muchas más herramientas entonces la caída se amortigua y estás lista para desplegar ahí tus propias alas hacia donde vos quieras pero sí que claro que son tus limitaciones ¿sí? claro que somos nosotros mismos ¿sí? a veces usamos palabras como autoboycott limitación para simplemente no decir no lo puedo hacer no me animo para decir no me animo ¿no? entonces creo que también está bueno reconocerlo y trabajar en eso ¿sí? y creo que estaría bueno de que no querés más trabajar ahí creo que estaría bueno que te puedas tomar el tiempo también de entender para qué lo creaste y cuál es el mensaje y el aprendizaje de esa experiencia todo lo que no aprendamos todo lo que no a todo lo que no le podamos reconocer el sentido o el propósito lo volvemos a crear para encontrarlo porque de eso se trata ¿sí? por eso cuando una persona a veces sana su enfermedad y demás luego como me pasa a mí que digo bueno gracias a la celiaquía ¿sí? pero no lo digo gracias a la celiaquía como apología de la enfermedad sino que gracias porque entendí y comprendí para qué la creé entonces no tengo nada que decirle a esa historia todo lo contrario tengo todo por agradecerle en quién me transformó y en quién me convirtió entonces creo que es importante eso ¿sí? a ver que ¿cómo creas una intolerancia alimentaria si te llevas bien con tus padres? no a ver algo de lo que leí no me cuadra puede ser que necesite volver a España con lo de tu laburo me dejaste no sé bueno para que no entiendo muy bien el hilo de la pregunta porque no conozco tu historia ¿cómo creas una intolerancia alimentaria si te llevas bien con tus padres? primero hay que ver qué intolerancia porque no es que todas las intolerancias hablan de mi vínculo con mis padres habría que ver en el caso de la celiaquía por ejemplo que claramente habla de una historia con un padre mirá en ese momento hay un solo camino y es ¿quién dice la verdad? ¿yo o mi síntoma? silencio ¿quién dice la verdad? ¿yo o mi síntoma? y siempre es el síntoma el síntoma nos vuelve sinceros y nos revela un dolor no quiero decir que te tenés que llevar a las patadas con tus padres pero inevitablemente hay algo que está doliendo ¿sí? es como yo también en un momento me senté en el diván de mi psicóloga de mi psicoanalista y me preguntó yo ya tenía los síntomas de la celiaquía y me preguntó ¿y cómo estás con tus padres? bien le dije yo le suena ese bien, bien, bien todo bien a los 20 días la llamé porque estaba internada deshidratada por lo de mi celiaquía y dije no, no es hora de asumir lo que me pasa no está todo bien el síntoma de alguna manera te empuja te empuja a que te sinceres y a que transformes tu vida entonces no puede haber un síntoma sin un dolor detrás ¿puedo elegir vivir de este modo? sí, claro pero la verdad la tiene el síntoma y ahí tenemos que como un poco volvernos humildes en el sentido de tengo que reconocer que hay algo que todavía no puedo ver en mí pero el síntoma siempre dice la verdad tu conflicto siempre dice la verdad ¿sí? ¿qué puede pasar? por ejemplo hay un conflicto de tu vida que puede no ser una enfermedad que uno dice bueno pero yo le pongo todo a esto para este emprendimiento yo quiero que salga yo le pongo todo de mí ¿cómo es posible que yo me esté creando esto porque me acerca a una situación dramática ¿no? tal emprendimiento y sí sí justamente el síntoma aparece porque hay algo que no estoy pudiendo ver un síntoma aparece o es creado para decir y contar algo que yo no estoy pudiendo ver ¿sí? el síntoma aparece para eso el síntoma es creado para eso y el cuerpo es el último campo de manifestación en realidad el conflicto estuvo siempre en tu vida pero como no lo pudiste ver no lo pudiste asumir no pudiste hacerte cargo de eso ahora en la biología no queda otra que escucharlo muchas veces ¿no? así que siempre que hay un síntoma hay una historia habría que ver después cada síntoma porque es como complejo digo ¿no? es para evaluarlo en cada uno celiaquía e intolerancia ¿es lo mismo a nivel historia? sí en líneas generales sí bueno ahora el 15 y el 16 de octubre voy a estar brindando el taller seminario de celiaquía que se llama la celiaquía y yo ¿sí? a partir de mi propia historia donde justamente es un taller seminario ¿por qué taller seminario? porque tiene una parte teórica y una parte de casos prácticos ¿sí? y que está dirigido tanto a terapeutas o decodificadores como al público en general cualquier persona que tenga el síntoma o que esté interesado que a los que son terapeutas les va a servir también para acompañarlos a sus consultantes ¿no? en sus consultas pero las historias de celiaquía también van a estar en todas las intolerancias alimentarias en general como pueden ser colon irritable trastornos de la alimentación de por ejemplo intolerancia parcial a las harinas o al gluten una intolerancia parcial enfermedad de Crohn colitis ulcerosa entre otras ¿sí? cualquier tipo de intolerancia de ese tipo va a servir un montón de hecho yo se los recomiendo yo hubiese dado todo porque cuando porque cuando yo me sané de celiaquía nada de esto estaba y ha sido un gran camino de mucha búsqueda y de mucho descubrimiento personal y lo comparto porque es mi propia historia ¿no? yo en el momento que me sané esta información no estaba disponible a mí me parece que es una información que es un tesoro sobre todo para aquellas personas que transitan alguna intolerancia o la celiaquía misma o que la están sanando y también para los terapeutas ¿no? así que 15 16 de octubre ahí vamos a ver por eso te admiro dicen ay son lo más los quiero voy a llorar bueno no me lloren esperen me encuentro con un montón de mensajes acá nunca miente nunca nunca bueno ven que ya me quedé gracias flor quedé mudo dice a vos a vos cuando el síntoma es congénito congénito que es de nacimiento lo mismo sí lo mismo lo que pasa es que cuando un niño o un recién nacido ya tiene una enfermedad o un síntoma X tenemos que mirar mucho a sus papás porque el niño está poniendo en el cuerpo historias emocionales que son de sus papás pero si vos ya hoy de adulta tenés un síntoma que lo traes desde tu primera infancia no te preocupes que lo puedes trabajar igual todo es una creación propia ahí a ver quiero esperen esperen esto me interesa miren nunca hablé de esto creo así en vivo que son los ciclos biológicos memorizados ¿por qué lo pongo acá? porque tiene que ver con esto de ser creador de tu realidad creamos nuestra realidad a través de los mismos ciclos de la naturaleza así como tenemos verano otoño invierno primavera verano otoño invierno primavera es cíclica la naturaleza y cada etapa tiene su su encanto ¿sí? creamos a través de ciclos ¿qué quiere decir que creamos a través de ciclos? que hay determinados momentos de nuestra vida que se rigen por ciclos y uno de los ciclos más importantes tiene que ver con nuestras edades la edad que tengas hoy supongamos que tenés 30 años muchas de las cosas que estás creando hoy en tu vida tienen que ver con lo que te sucedió a la mitad de tus 30 es decir entre los 15 y 16 años si te pones a pensar por ejemplo si hoy tenés un conflicto un síntoma pregúntate ¿qué te pasó cuando tenías la mitad de los años que tenés hoy? dividí por dos tu edad ¿sí? y te vas a encontrar con que hay muchas semejanzas y muchas similitudes porque creamos de manera cíclica repetimos las historias hasta que las trascendemos ¿qué significa trascender una historia? significa que he cambiado el curso de ese ciclo de tiempo es re profundo por ahí explicarlo con palabras porque yo lo entiendo a veces me cuesta bajarlo no hay que cortar con un ciclo lo que sucede es que cambio el curso de ese ciclo ustedes imagínense que yo lanzo una piedra en el agua y bueno cuando ustedes lanzan una piedra se empiezan a generar como ondas expansivas una, otra, 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 otra y otra y así tuc, 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 tuc ¿sí? son cíclicas una es la réplica de la anterior y la réplica y la réplica y la réplica todas tienen un patrón en común ¿sí? esto ustedes lo van a poder ver en sus propias edades hasta ese momento esta piedra que yo tiré acá generó todo este círculo de tiempo y de ciclos cuando yo levanto la piedra del agua o la corro del lugar los ciclos cambian la dirección de esa creación se modifica nada permanece igual si levanto la piedra esos esos círculos que ustedes ven en el agua o desaparecen o se modifican el curso de tu vida cambia ¿sí? para explicarlo de una manera didáctica entonces ¿por qué digo hasta que algo no se trasciende se repite? porque tiene que ver con esto yo cambio el curso de mi realidad cambio la manera en que se viene creando la realidad y es maravilloso cuando eso pasa por eso muchas cosas desaparecen muchas cosas dejan de suceder otras se modifican otras se van otras se acercan en tu vida estos son los famosos ciclos biológicos memorizados en realidad es algo como bastante más complejo porque se utiliza mucho en decodificación pero ustedes pregúntense eso ¿qué pasó en mi vida a la mitad de la edad que tengo hoy? ustedes no saben la cantidad de cosas que en mi vida hoy están ocurriendo de mi adolescencia con toda la conciencia que a veces tengo digo no un montón de cosas es como es increíble es increíble realmente somos increíbles flor me puedes explicar a ver a ver quiero leer cosas que están relacionadas con esto a los 19 internada en terapia a punto de morir a los 39 hace dos años lo mismo casi muriendo por mi celiaquía ¿viste Barbie? más o menos tus 19 y tus 39 ¿ves? hay algo por trascender ahí hay algo por trascender ahí todavía ¿la intolerancia a la lactosa tiene que ver con la madre? sí en líneas generales ¿cómo lo trascendemos? uh 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 gran pregunta el cómo es una pregunta tramposa porque la respuesta yo no la tengo no hay un cómo no hay una fórmula no hay una receta yo te puedo decir todo esto está en el menú pero armate tu propio plato con todo lo que encuentres y en el cómo en el cómo empezá de un paso por vez de un pasito por vez cómo se trasciende algo trascender no tiene que ver con que ay ya está en mi vida nunca más esto va a estar tiene que ver con simplemente esa energía se equilibra eso deja de doler deja de o deja de estar o está de otro modo ya no es conflicto para vos ¿sí? y obviamente para trascender yo tengo que haber aprendido algo de ahí es decir tengo que haber entendido y comprendido qué venía a decirme esto en mi vida cuál es el mensaje que me trae entonces a veces la pregunta del cómo es tramposa porque se espera que alguien te dé la receta y no existe no existe siempre cuento lo mismo pero cuando yo sané mi celiaquía no existía nada de todo lo que hay hoy nadie te explicaba qué era la cuarentena qué te iba a pasar cómo volver a comer gluten cómo reordenar tu vida no hay nada y el cómo me lo creé yo sola ¿sí? y a partir de ese cómo es que lo comparto en mi taller seminario y todo porque puede inspirar a otros a pensar en cómo quieren trascenderse en su vida cómo quieren evolucionar pero el cómo lo van a crear ustedes uno les puede yo les puedo contar entonces a veces el cómo es una pregunta tramposa porque nos cierra los caminos vos no te preocupes por el cómo vos ocupate del para qué y ocupate del qué querés cuando vos querés algo te aseguro que los cómo aparecen ¿sí? siempre 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 y los cómo tienen que ver con qué cosas voy a dejar de hacer y qué cosas voy a hacer también es decir tomé conciencia ¿y ahora qué? ¿vieron que hoy les decía ¿y ahora? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? bueno en el workshop vamos a hablar bastante de eso porque a veces en el ahora ¿qué nos frenamos? en el cómo está buena tu pregunta porque en el cómo hay donde muchos se frenan es como que entendí esto entendí de dónde viene mi historia como decía no sé creo que Barbie ahí pero me encuentro con que al doble de la edad estoy en la misma historia estoy en la misma situación hay algo que acá está faltando si es que esto yo quiero cambiarlo en mi vida y como sé que eso los detiene un montón el cómo el qué hago el ahora qué bueno está el workshop porque da para un montón pero está buena la pregunta a ver ¿qué dicen muchas fichas? acabo de descubrir mi ciclo wow yo quiero hacer el taller seminario dice bueno escriben para todo lo que quieran saber de lo que sea escriben un correo a hola flor seruti punto com igual en el link de mi perfil y todo están los contactos está el correo y está el whatsapp también hola flor seruti punto com a ver quiero ver qué más hay acá acá dice yo vengo trabajando en consulta pero por ejemplo no puedo mover la economía no puedo cambiar el auto no puedo ahorrar wow bien fer mire les voy a contar la verdad el tema de la economía y del dinero y de la abundancia es un tema que me apasiona un montón que lo he sanado un montón en mi vida y para el cual todavía sigo aprendiendo un montón de cosas porque considero que es un aspecto que va más allá solamente de mover algunas cuestiones del pasado y de encontrar el origen en el pasado así que tal vez más adelante se venga algo en relación no ahora no creo que a la brevedad pero más adelante se va a venir algo con respecto por lo menos de mí que tengo muchas ganas de compartirles respecto de la economía y del dinero porque el dinero es una de las distorsiones más grandes de la humanidad y por ende hay mucho por transformar ahí y honestamente al menos desde mi experiencia no bastó solamente con decodificarlo sino con agregarle un montón de cosas más al menos desde mi experiencia que que ponen en marcha una economía con conciencia ¿sí? una economía consciente y como es un tema de tanta que tiene tanta distorsión nos trabamos un montón imagínense que si nos preguntamos a veces ¿y ahora qué hago con la economía? 70.000 veces más ¿y ahora qué hago? ¿para dónde voy? ¿cómo ahorro? ¿cómo esto? ¿cómo lo otro? y aprendí mucho de educación financiera hace muchos años porque me interesa un montón y me parece que cuando todo se vive desde la conciencia funciona por eso el tema del despertá a tu ser creador ¿por qué? porque cuando despertás a tu ser creador todo lo que hagas funciona pero no por la herramienta sino porque la estás creando al servicio de tu conciencia la estás creando para trascenderse para trascenderte no la estás creando para evadirte por ejemplo voy a poner un ejemplo simple pero muchas veces hay personas con sobrepeso que se frustran porque hacen un montón de caminos puede ser una dieta o lo que sea que no los nada no ven el resultado no digo que esos caminos no sirvan pero es que cuando no te pones al servicio de escuchar a tu síntoma haga lo que hagas el conflicto lo vas a seguir llevando adentro porque no estás viendo que te quiere contar la historia y es por eso que muchas personas cuando toman conciencia de repente la dieta la alimentación el ejercicio el tratamiento lo que sea funciona pero por qué funciona funciona porque se pusieron a disposición de hacerse responsables de esto que les está sucediendo y de escuchar qué tienen que transformar de su vida para crear una vida mucho más plena y más feliz y en paz ¿sí? entonces volviendo a la economía creo que tiene muchos aspectos el otro día les compartí que estoy estudiando un montón de lo que es la magia y el dinero cuando yo hablo de magia hablo de este poder creador que tenemos que es magia es mágico eso y por ahí más adelante les comparto algo porque creo que tiene muchas aristas y que muchas personas por ahí se encuentran como con dificultad y yo las he vivido y a veces la vivo también y me encanta el tema ya voy a ver qué creo ahí que estoy recontra inspirada en estos últimos tiempos así que daría como para mucho más pero en principio te diría que sigas buscando que puede estar faltando ahí me estoy atendiendo a través de un tercero por economía y mi mundo cambió asombrosamente qué lindo qué lindo siempre hablaron excelente de ti no sé qué dicen ahí sos una grosa me recomendaron tanto Belia, Puyati Anabella Polenta mi amiga me tuve que mudar a Mendoza y extraño Córdoba ya te voy a ir a ver cuando quieras pero igual trabajo casi todo online me hablaron hermoso de ti no sé qué dicen bueno qué dicen acá necesito que subas con Nati otro podcast hoy miren miren ayer y hoy grabamos dos podcasts que salen en breve así que estén atentos 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 que con mi amiga Nati se vienen más cosas copadas no quiero que a los 60 me pase hablan entre ustedes los amo bueno a ver qué qué más me están de qué más quieren saber porque tengo tantas cosas en la cabeza que por ahí me pierdo tips diarios para cambiar mi realidad hágase cargo hágase responsable de su vida asuma su poder creador deje de quejarse pare de sufrir y tome conciencia y actúe en consecuencia así de simple amo los podcasts ¿les gustan los podcasts? ¿los han escuchado? bueno por ahí los que no saben en Spotify hay una sección que se llama vamos al útero podcast que lo grabo con una amiga y colega que se llama Nati y hablamos del lado B de la espiritualidad hoy nos reímos mucho grabando hola la economía como la sano y el amor uy bueno hay mucho estuve hablando bastante de eso son lo más los podcasts que dicen acá trabajé muchísimo economía y ahora al fin siento que estoy sanando bien ¿cuál es el primer paso para despertar al creador para tomar conciencia? bueno esto va a ser una de las cosas que vamos a hablar mucho en el workshop el primer paso tiene que ver con que aunque no lo entiendo sé que hay algo más que opera en mi creación es decir claramente si yo estoy deseando una vida y esa vida no sucede hay algo más que está creando por mí o sea si Florencia quiere tal cosa o ha deseado por mucho tiempo tal cosa en su vida y eso no llega o no sucede como lo espera claramente hay una fuerza mayor que no tiene que ver con lo que Florencia entiende y esa fuerza mayor tiene que ver con algo más que habita en mí y que todavía no le he dado lugar ni lo he reconocido ¿no? entonces en primer lugar para mí es reconocerlo ¿sí? y podés incluso decretarlo ¿sí? yo Florencia con esta identidad con esta identidad que hoy tengo en esta experiencia me reconozco con esta identidad acá pero también reconozco que soy mucho más que Florencia y que soy mucho más que este cuerpo y estos sentidos que puedo percibir que hay algo mucho más eterno que habita en mí y le doy la bienvenida a mi universo a esa parte que todavía no había registrado ¿sí? esa puede ser una hermosa manera de empezar ¿sí? hola me presento soy Florencia hola a mi ser creador ¿sí? me presento porque el ser creador no es Florencia ya vamos a ver no es esta identidad ¿sí? no es esta identidad y una vez que entiendo que hay algo más me permito me permito rendirme ante la posibilidad de que tal vez las cosas no sean como yo creí que tenían que ser y empiezo a ver cuál es el patrón de creación de mi vida ¿no? pero yo creo que en primer lugar es darle la bienvenida a tu ser creador hola ¿qué tal? mucho gusto ¿sí? porque generalmente cuando queremos que algo funcione en nuestra vida quien está queriendo y pone esa resistencia es uno es Florencia es esta identidad nombre y apellido ¿sí? que como no entiende cómo funcionan las cosas dale 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 quiero lograr esto pero entonces después vas a ver que es un uno va como al compás es como una danza tu realidad ¿sí? yo si miren algo que yo siempre hago es muchas veces tomo decisiones en mi vida viajar hacer tal cosa tal otra dejar tal cosa cambiar acá cambiar allá pero yo sé que en esa decisión que estoy tomando hay una cuota que yo no estoy pudiendo ver hay una cuota de mi inconsciente de mi profundo ser que no puedo ver es decir por ejemplo miren yo ahora me vine para Córdoba hay una parte de mí que entiende por qué se vino a Córdoba pero hay otra parte que yo sé que me trae a Córdoba y que todavía no descubrí al 100% para qué me permito ese no saber pero estoy atenta a mi creación y entonces puedo danzar al compás de esa creación no es que vine a Córdoba porque yo estoy segura que quería hacer esto y después me doy cuenta que claro me vienen a buscar millones de historias en mi vida y me agarran de sorpresa y en qué momento pasó esto no, no yo estoy muy consciente muy consciente de que este lugar me va a invitar a revisar un montón de cosas de mi vida no tiene que significar que la vengo a pasar mal sino que pero estoy atenta porque como sé que la creación tiene mucho del inconsciente me rindo y me pongo al servicio de eso estoy atenta y estoy receptiva cada decisión de tu vida así te estés casando con el hombro la mujer de tu vida y creas que lo estás eligiendo o que la estás eligiendo porque lo amás pues siempre hay una cuota del inconsciente sabelo abrite recibila ¿sí? porque en el fondo todo tiene un propósito y a veces no lo vemos de entrada lo vemos en el trayecto pero si estás receptivo lo vas a poder registrar muy rápido o vas a poder estar atenta o atento ¿sí? a ver ¿qué más dicen acá? para resolver tema de la economía no alcanza con la biodecodificación es que a ver yo no creo que haya una sola cosa en el mundo que nos resuelva la vida yo no al menos yo no siento que que algo sea absoluto ¿sí? a mí me parece que el camino está en la integración y en la integración de lo que a vos te sirva digo si a vos te sirve la decodificación adelante a mí me sirve un montón a ver ojo yo soy decodificadora lo que me sirve más que nada es la filosofía el paradigma desde el cual la decodificación se para no la herramienta en sí que las herramientas pueden ir cambiando pueden ir actualizándose pero ojo con poner digamos el poder en la herramienta nunca es la herramienta ¿sí? porque con ese sentido entonces si nadie hace biodecodificación nadie cambiaría su vida y si vos escuchás testimonios de personas que han sanado o han transformado su vida cada una ha hecho su propio camino con las herramientas que le resonaron con el camino que fue creando entonces al menos yo lo siento así no digo que esto sea una verdad esta es mi verdad entonces yo integro muchos caminos y hoy me estoy dando cuenta que me vengo dando cuenta hace tiempo pero digo hoy lo estoy como ordenando en mi vida de que en el aspecto de la economía me parece que juegan un montón de otras cosas y todavía no se las comparto porque yo me estoy puliendo en eso pero cuando esté listo se los voy a compartir que tiene que ver con un montón de situaciones de cómo concebimos a la economía y cómo concebimos al dinero no sólo desde el pasado sino desde el aquí y el ahora y de las enormes distorsiones que tenemos y de la cantidad de cosas que debemos ordenar la economía como todo en la vida van a ver que es un aspecto multidimensional ¿qué quiere decir multidimensional? que yo no puedo pretender solamente ser abundante económicamente sino recibo la abundancia en todos los aspectos de mi vida eso es incompatible con una creación coherente no sé si lo dije muy rápido la multidimensionalidad tiene que ver con no dejar ningún aspecto de tu vida en la sombra no quiere decir que todos los aspectos de tu vida tengan que ser perfectos pero yo no puedo pretender tener una economía en abundancia cuando tengo una pareja de mierda perdón que lo diga así y que no estoy dispuesto a cambiar esto en mi vida porque la abundancia es multidimensional es decir y probablemente encima si logro el éxito económico no lo voy a disfrutar es decir no va a estar al servicio de mi conciencia fíjense cuántas personas a veces por ahí hacen mucho dinero digamos no digo que todos ¿no? y por ahí no son felices o viven llenos de síntomas o sufren porque son seres humanos ¿no? y padecen entonces es un tema complejo por el momento denme tiempo ya les voy a contar más resuena Fulco en lo que decís que bueno caminante no hay camino se hace camino al andar se hace camino al andar no, no yo no creo en los absolutos para nada cada uno es libre de hacer su camino tomen de mí lo que les sirva no me crean nada pruébenlo ¿sí? y ya ¿qué pasa cuando no podés tener pareja? bueno muchas cosas pueden pasar ¿no? puede haber un programa de infertilidad bueno fíjate que hay un montón de videos míos en YouTube y demás respecto al tema que dice Bella Flor no sabes cómo hoy me ayudan y alivian tus palabras hola otra valiente y sanada de su celiaquía economía y alimento claro ¿qué dicen acá? bueno un montón de preguntas me gusta tu coherencia bueno se cultiva eso también vamos a hablar en el workshop de cómo cultivar la coherencia que es algo que un creador despierto necesita y mucho ¿sí? bueno ya estamos en horas yo me quedaría un montón pero también tengo hambre que sepan entender que mi estómago me pide comida pero bueno como siempre es un placer hablar con todos ustedes ya vamos a ver si hacemos otro vivo me encanta que también compartamos de todo ahora voy a ver si se los puedo dejar guardado al vivo y si es genial lo de la dimensionalidad por eso les digo que estoy aprendiendo un montón con respecto ya vengo hace muchos años indagando en los temas de la economía el dinero la abundancia y me falta un poco todavía como para poder compartirles algo pero pero nada busquen el camino que más les guste hagan su caminito y confíen en el camino que crean porque siempre es perfecto para ustedes así que bueno gracias por último antes de irme los espero en el workshop del 18 de septiembre que es el de despierta tu ser creador y 15 y 16 de octubre taller seminario la celiaquía y yo abierto a todo público bueno tienen toda la información en el perfil igual pero gracias gracias por acompañarme en este vivo sos muy inspiradora gracias flor bueno y leo todos los gracias les mando un beso enorme y bueno nos encontraremos en otro vivo en algún momento no creo que pase mucho tiempo beso enorme para todos y hasta la próxima si lo voy a tratar de dejar grabadito si que me preguntan adiós chau 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 Gracias.